¿Se terminó el amor? ¿Se terminó el amor? Rocío Oliva echó a Diego Maradona Parece que los escándalos persiguen a Diego Armando Maradona Durante toda su vida, a pesar de ser una estrella indiscutible en el mundo del fútbol, los conflictos y problemas mediáticos fueron los protagonistas de su carrera Hace días fue noticia por su ausencia en el acto escolar de Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, y como si fuera poco, ahora asomó otro problema, en este caso con su actual pareja, Rocío Oliva Hace años que Diego y Rocío mantienen un romance con altibajos y reconciliaciones de por medio, pero todo parece indicar que en esta ocasión, la pelea es definitiva El encargado de difundir la información fue Lío Pecoraro, el periodista de Todos a la Tarde Escándalo entre Diego Maradona y Oliva El ex futbolista fue echado de la casa que le regaló a Rocío La relación de ellos está terminada y no va más Fueron las palabras de Lío Pecoraro A pesar de los rumores, los protagonistas no hablaron al respecto Aunque uno de los motivos que habría causado la ruptura de la pareja es, la participación de Rocío en el programa Redes, ella asistió al ciclo televisivo y en un determinado momento, fue consultada por su estado civil y respondió que estaba soltera, situación que provocó el enojo del entrenador de Dorados de Sinaloa Por otro lado, el desafortunado fin de la relación, traería más de un problema, ya que Diego le regaló un espectacular caso en Bella Vista a Oliva y la misma estaría en disputa en caso de concretarse la separación Además, según el periodista de Todos a la Tarde, Rocío Oliva se quedaría en Argentina y no volvería a México para acompañar al actual entrenador en su compromiso laboral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!